Mi amigo el pastilludo Les se pone a bailar a todas las muchachas En San José Laguna, también en Hierba Santa Allá por Alcozauca, él es el preferido El rey de la montaña, le dicen sus amigos Me gusta mucho el baile, mi amigo el pastilludo Eso va, para la región de la montaña Y en especial para San José Laguna Acaba de llegar mi amigo el pastilludo Les se pone a bailar a todas las muchachas Acaba de llegar mi amigo el pastilludo Les se pone a bailar a todas las muchachas En San José Laguna, también en Hierba Santa Allá por Alcozauca, él es el preferido El rey de la montaña, le dicen sus amigos Me gusta mucho el baile, mi amigo el pastilludo El rey de la montaña, le dicen sus amigos Y lo nuevo es de la tuya caminera De la música Vamos a bailar, vamos a gozar Esteco musical es quien viene a tocar Vamos a bailar, vamos a gozar Esteco musical es quien viene a tocar Bailando de brinquito, bailando de jalón Bailando con estilo, bailando de jalón Bailando de brinquito, bailando de jalón Esteco musical es quien viene a tocar Y para que la bala me prende desde la panadera Bailando de jalón Vamos a bailar, vamos a gozar Esteco musical es quien viene a tocar Vamos a bailar, vamos a gozar Esteco musical es quien viene a tocar Bailando de brinquito, bailando de jalón Bailando con estilo, bailando de jalón Bailando de brinquito, bailando de jalón Esteco musical es quien viene a tocar Bailando de jalón ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. La gente trabaja en Córdoba, la gente trabaja en Córdoba y la gente trabaja en Córdoba.